No hace mucho le contaba a mi hija, tengo una hija que tiene 11 años, pero cuando tenía 6 o 7 todavía le contaba cuentos infantiles. Y un día le conté por primera vez el cuento de Hansel y Gretel, y en el momento que los hermanitos se pierden en el bosque y empieza a anochecer, en ese punto cúlmine de la trama, que yo se lo contaba con la voz muy seria para que se asustara un poco, mi hija en vez de asustarse me dijo, que lo llame al papá por el celular. Y yo pensé entonces, recién entonces, por primera vez, que mi hija no sabe que hubo una vida antes de la telefonía inalámbrica. Y descubrí también que espantosa resultaría la literatura, la clásica, si el teléfono móvil hubiera existido siempre. Pensemos por ejemplo en cualquier historia clásica, la que se les ocurra, Blancanieves, Caperucita, Pinocho, El Viejo y el Mar, Macbeth, la familia de Pascual Duarte, cualquiera. Y pongamos un teléfono móvil en el bolsillo del protagonista. ¿Funciona la trama? ¿Funciona la trama ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier lado? No importa qué historia hayamos elegido, la trama no funciona un carajo en ninguna. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre que el guerrero Ulises regrese del combate. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es necesaria nunca. Con un telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba, por lo menos algún mensaje de texto, aunque sea spam. Y Tom Sawyer no se pierde en el Missy City, gracias al servicio de localización de personas de Movistar. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo ya está yendo para ahí. Y Gepetto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó por la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas tuvieron como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Existen los cuentos clásicos gracias a la ausencia de telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría sido trágica o complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo. La historia más romántica, la más romántica por excelencia, pensemos en Romeo y Julieta. Esa historia basa toda su tensión dramática final en una incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio, el enamorado la cree muerta y se mata. Y entonces ella al despertar se suicida de verdad. Perdón el spoiler. Ahora, si Julieta hubiera tenido teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6. No me hago la muerta. No estoy muerta, no te preocupes, no hagas boludeces. Beso. Nos vemos en Verón. Todas, todas las historias fracasan si le ponemos teléfono móvil. Todas esas películas donde el chico corre como loco por la ciudad al aeropuerto. Nunca hay taxis. Para que ella no suba al avión, ahora se solucionan con un WhatsApp. Y me pregunto, y me pregunto muy en serio, ¿no estará pasando lo mismo con la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros, alguna vez, correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba ese avión, que la vida es acá y es ahora? Yo creo que no. Yo creo que le enviaremos un mensaje de texto lastimoso desde el sofá, mientras juega Rasen con Independiente. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la incertidumbre? Al borde de la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir. Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y de secretos, de todos nuestros secretos. Cuidado que el duque está yendo ahí para matarte. Ojo que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha, se despierta y te ama. Papá, vení a buscarnos que unos pájaros se comieron las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos estamos convirtiendo en héroes perezosos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.